Y en más información, un taxista quedó prensado en un fuerte choque. Prensado entre los hierros retorcidos de un taxi, fue rescatado al conductor por socorristas de Cruz Ámbar del municipio de Naranjos durante la mañana de este jueves, luego de registrarse un accidente en la carretera estatal Naranjos-Chontla, entre un vehículo de alquiler y un trailer que remolcaba una plataforma. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 9 de la carretera estatal Naranjos-Chontla, en el tramo comprendido entre los municipios de Chinampa, de Gorostiza, Tamalín, en el que se vieron involucrados un churu con el número 17, taxi, de la jurisdicción de Tamalín. El impacto entre ambas unidades ocasionó que el taxi quedara destrozado y fuera de la cinta asfáltica, y su conductor fue auxiliado por socorristas de Cruz Ámbar de Naranjos. El conductor estaba prensado y presentaba probable fractura de fémur izquierdo. Fue trasladado al Hospital de la Comunidad, en donde fue estabilizado para después ser canalizado a una clínica particular, donde quedó internado bajo observación médica.